¡Suscríbete al canal! ¡Franchi! Fue algo terrible, don Lino. Todo el mundo amaba a Frankie. Que el responsable tenga una muerte horrorosa. Que su putrefacto cadáver infestado de gusanos se pudre en las llamas del infierno. Gracias por tus buenos deseos, Giuseppe. Ah, y que encuentren a Lenny sano y salvo. Espero que esté bien. Lenny. Descuide, jefe. Le dije muchas cosas. Tenemos que encontrarlo. Lo estamos buscando. No se preocupe, ya aparecerá. ¿Qué le pasa a ese chico? ¿Por qué es tan diferente? ¿Frankie? Que en paz descans será perfecto. ¡Perfecto! ¿Qué le pasa a ese chico? Oh, Luca. ¿Quién pudo hacer esto? Dolino. En estos momentos difíciles, acepte mi más sentido pésame. Gracias, don Feinberg, por honrar a mi hijo con su canción. Tengo noticias del sujeto que asesinó a Frankie. Sí, hablemos en privado. Salió de la nada. Se hace llamar... El espantatiburones. Aira, por acá. Lo siento. El espantatiburones. ¿Dónde lo encuentro? Es del arrecife del sur. Es lo único que averiguamos. Te agradezco. Te agradezco. ¿Alguna petición? Luca. ¿Quieren la canción del Titanic? No, no, no. Busca a Sykes. Conoce ese arrecife mejor que nadie. Encuentren al asesino. Averigüen quién es. Quiero saber dónde vive. Quiero saber dónde duerme. Si lanza un gas, quiero saberlo. ¿Quién es el espantatiburones?